Y amigos, vine aquí a la Lego Store en Ciudad de México por el set de Lego de La Sirenita. ¡Es hermoso! ¡Hey, soy Navi! Y este es el unboxing del set de Lego de La Sirenita. Y es tan grande que no cabe en la pantalla. Vamos a abrirlo. Ok, en total vienen 15 bolsitas y el instructivo. Y sí, recuerden que estos nuevos instructivos vienen protegidos. Más fancy todo. Aquí está el instructivo y vamos a empezar a armar este set. Estoy demasiado emocionado. Y aquí empieza. ¡Oh, yeah! Con las bolsitas número 1 y 2 vamos a armar a Ariel, a Tritón y esto que es el trono. Con la bolsita número 1 armaremos a Ariel. ¡Vamos! Aquí está Ariel, La Sirenita y la base del trono. Con la bolsita número 2 armaremos a Tritón y terminaremos el trono. Vean esto. Tritón en el instructivo parece una figura clásica de Lego con piel amarilla. Oigan, chéquense esto súper curioso del rey Tritón. Te viene con una cabeza sin cara y otra cara ahí con la barba y la corona. ¡What?! Y ante ustedes el rey Tritón. Ahora a terminar el trono porque se ve muy miserable. Y aquí está ya el trono del rey Tritón y el mini trono de Ariel. ¡Qué injusticia que solo ella tenga trono y las hermanas no! Se nota quién es la favorita de Tritón. Pero pues ya todos sabíamos que era Ariel. Y ahora ya será momento de empezar a armar la concha. Aquí está la bolsita número 3 y me temo que será una bolsita aburrida. Pues no viene ninguna minifigura. Oigan, no me he dado cuenta que Ariel nos marca el proceso. Vean, ahí vamos. Ahí vamos. Ya casi terminamos, creo. Oigan, literal. Esto está siendo muy aburrido. No sé ni qué parte estoy armando. Parece ser que es una muy importante. Pero eso no quita que esté aburrido armarla. Y bueno, así se va viendo esto. No tengo ni idea de qué es. Pero ya podemos pasar a la bolsita 4. Con la bolsita 4 seguiremos armando esta estructura que realmente no sé qué es. Ok, sí. Estuvo aburrido. Pero básicamente armé la estructura principal del set. Amigos, me temo que la bolsita 5 tampoco será divertida. Ok, con la bolsita número 5 lo que hicimos fue reforzar la base y ya poner el frente de concha. Y con la bolsita número 6 continuaremos reforzando todo. Ok, con la bolsita 6 ya terminamos la estructura de la base. O bueno, eso creo. Ok, ¿no? Canté victoria antes de tiempo. Pues con la bolsita 7 seguiremos reforzando la base. Y con la séptima bolsita así quedó la base. ¿Qué tal? Está más limpia, ¿no creen? Oigan, pero siento que la bolsita 8 será rápida. Ven qué poquitas piezas son. Oigan, ya estaba a punto de terminar la bolsita 8 cuando de repente, ¿qué creen? Me encontré con Sebastián. ¿Qué tal? Oigan, gran detalle de que el set te venga con un cachivache. Ok, la bolsita 8, aun cuando traía poquitas piezas, no fue tan rápida, pues estuvo llena de detalles. Y también tuvimos aquí a Sebastián. Y hablando de detalles, creo que la bolsita 9 también estará llena de ellos. Chequen esto, aquí hay muchos tesoros de Ariel. Oh no, 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 no. Son pociones de Úrsula. Miren, y por acá estoy colocando más artefactos de humanos. Y bueno, con la bolsita 9 armamos esta parte de aquí y esta parte de acá. La bolsita 10 será continuar detallando. Wow, chequen esto. Vean qué bien logrados están estos restos de barco. Y con la bolsita número 10, así se va viendo el set. Mi parte favorita de esta bolsita fue sin duda el barco fantasma. ¿Qué tal? Y aquí puedes atrapar a Ariel. Oh yeah. Amigos, ya me emocioné porque con la bolsa 11 vamos a armar a Úrsula. Y miren, ahí está Flounder también. Saluden todos a la bruja del mar. Y al pequeño Flounder. La realidad es que me divertí mucho con la bolsita 11. Pues aparte de que armé a Úrsula, puse aquí su caldero mágico, coloqué estos pececitos, estos pececitos también. Y obviamente a Flounder. Que no se enfoca. Enfócate Flounder, por favor. Enfócate. Enfócate. Ahí está. Ay, no, no se enfoca. Con tanta pinche planta se pierde nuestro Flounder. Pero ahí está. Ahí está. Por favor, enfócate. Enfócate Flounder. Enfócate. Enfócate. No se enfoca. Por favor, Flounder. Enfócate. Enfócate. Enfócate Flounder. Enfócate. Maldito Flounder. Ahí está. Ahí está. Ahí está enfocadillo. ¿Qué tal Flounder, eh? Muy bonito, muy bonito. Ok, la bolsita 12 se ve algo aburrida. Pero ya vamos a empezar a armar la parte de atrás de la concha. O bueno, todo lo que es como aquí, como el fondo. ¿Sí ven? Ahorita se ve muy pelón esto. Pero con eso se va a ver muy top. ¿Y qué tal? Así va quedando. Parece un abanico. Me gusta. La bolsita 13 será para detallar más el abanico. Miren, ya está más armado. Pero aún hace falta ponerle los detallitos azules y se va a ver mucho más cool. Oigan, yo pensaba que al terminar la bolsita 13 ya iba a poder colocar el abanico en su lugar. Pero todavía no. Entonces todavía tenemos que ponerle más detalles. Y con la bolsita 14 también vamos a armar a Karina. Una de las hermanas de Ariel. Sí, saluden todos a Karina. Y ya que está terminado, ahora sí puedo colocarlo. Y va aquí, aquí, ahí. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Y amigos, ya vamos a terminar el set. Llegamos a la última bolsita. La bolsita 15. Y armaremos también a Indira. Amigos, debo confesarles que estoy algo nostálgico. Pues con la bolsita 15 terminaremos el set. Ya pues, amigos, estoy muy emocionado. Pues ya voy a terminar el set con la bolsita 15. Ok, saluden todos a Indira. Ahora sí, a terminar la concha. Oigan, yo creí que estaba armando una pared, pero no. Es un piso. Y descubrí que Ariel no será la única hija con trono. Y ya que coloqué esta parte, ahora sí puedo poner ahí el trono real. Y lo agarro y lo pongo aquí. Y tiene que monar por atrás. Ok, vamos a ver cómo se ve. Ahí. ¿Y qué tal? Así se ve. ¡Me encanta! Y ya para terminar, colocaré los palitos transparentes para que parezca que las sirenas están nadando. Uno va por aquí y el otro por acá. ¿Ok? Y ante ustedes, la concha real de la sirenita. ¡Parte! Y bueno, este fue el nuevo set de Lego de la sirenita. Espero les haya gustado el video. Yo, la verdad, es que amé este set. Sigo demasiado emocionado por la película y necesitaba armarlo. Y estoy muy satisfecho con el set. Aparte, yo les dije que Lego regresaría fuerte al canal. Y aquí estamos. Nos vemos en el próximo video. Sois fan. Bye. Amigos, yo solo quiero decirles que los sueños sí se cumplen con Lego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!